Tres horas con veinticuatro minutos a otra información nos trasladamos hasta Santa Cruz y es que se ha enviado con detención preventiva a los involucrados en el octavo caso de violación grupal en Santa Cruz. En el último caso de la violación grupal, la justicia determinó la detención preventiva en la cárcel de Palma Sola a dos de los tres implicados de la violación agravada contra una menor de quince años y el menor fue trasladado al centro de menores infractores Zembi Cruz. Asimismo los otros dos implicados en este hecho fueron remitidos a Palma Sola por del grado de complicidad. Ya la juez ha determinado detención preventiva para los cinco involucrados, entre ellos ya han sido trasladados a Zembi Cruz y a Palma Sola. En este caso ya está esclarecido. Bueno, en este caso ella depende, en todo caso de menor, es la defensoría que se encarga de hacer la evaluación y el tratamiento tanto físico y psicológico a todas las víctimas. Entonces ellos deciden ya qué camino va a seguir. Eso ya sale de nuestro control, de nuestra responsabilidad y por seguridad de la menor ellos mantienen la reserva. Y la menor de quince años recibe tratamientos psicológicos y los padres de la víctima serán citados a declarar por el grado de responsabilidad con su hija al ser menor de edad. Estamos procediendo a aprender y a asestar a aquellos que son del entorno familiar donde como consecuencia hay menores.